Gira, que gira, gira, gira la vida Gira, 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 ya me ves Se puede Gira, que gira, gira, gira la vida Se puede Me dijo en la tendera ayer Que sonríe limpia la pena Que lo que hay entre los pasos que tú planeas Hay una vida entera Que algunos lloran por pipí Y otros por una mañana más Despierta Que algunos crecen pensando en su cuenta corriente Y otros con la corriente No vuelque su patera Revemos por el cano que hay que recorrer No por el lastre que nos cuelga Gira, que gira, gira, gira la vida Gira, gira, gira la vida Ya me ves Se puede Gira, gira, gira la vida